Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo Estamos nuevamente en Remedios de Escalada Hoy vamos a recorrer uno de los museos con mayor cantidad de trenes antiguos de la Argentina El mismísimo Ferro Club Si tienen ganas de venir algún día y lo hacen en transporte público, en tren Se toman el Ferrocarril Roca, se bajan en la estación de Remedios de Escalada Cruzan el puente peatonal y una vez que bajaron, giran hacia la derecha Y me acompañan, como estoy yendo acá, caminando por todo este paredón Que detrás de él están los actuales talleres del Ferrocarril Roca Ahora, lo que sí hay un truco para llegar al Ferro Club desde este lado Que es atravesar este pasaje que tenemos acá De acá están los talleres, ahí está lo que es la Universidad Nacional de Lanús Que antiguamente eran parte de los talleres también del Ferrocarril Donde quien les habla es docente de la carrera de Economía Política Así que, si ustedes quieren estudiar Economía Política, sean bienvenidos Y pues tendrán al topo de docente Y bueno, lo que tienen que hacer una vez que lleguen acá Es meterse por este pasaje, el pasaje Doctor Oscar Raúl Videgay Y ahí van a salir al Ferro Club Ahora les voy a mostrar Y bueno, acá una vez que terminan de atravesar todo este pasaje Van hacia su izquierda en esta avenida Y se van a encontrar apenas doblan con la entrada del mismísimo Ferro Club Quizás es un poquito, poquito complicado llegar Pero con estas instrucciones seguramente no se van a perder Así que, si llegan a venir algún día Y no se perdieron gracias al topo Por favor, un merecido like y déjenmelo en los comentarios Estamos ya dentro del propio Ferro Club La entrada cuesta 200 pesos para adultos 150 para menores de 4 a 12 años Menores de 4 gratis Y jubilados, 150 pesos Ahora, si querés venir a filmar, como es el caso mío Tienen que pagar mil pesos Así que, yo los acabo de pagar Por favor, denle like a este video Compartan, así lo monetizo y puedo recuperar el costo Por favor, se los pido Bueno, y en esta visita no estoy solo Sino que me acompaña uno de mis amigos más fanáticos del ferrocarril El mismísimo Ezequiel ¿Cómo andás? Viniste con un saco ferroviario Sobre todo de guarda El barbijo de ferrocarriles argentino Según lo que me comentaron en la entrada Acá hay 60 trenes Y la mayoría de ellos perteneció al mismísimo Ferrocarril Roca Y a algunos al Ferrocarril Mitre Nuestros padres, abuelos, bisabuelos Podrían haber llegado a viajar en uno de estos Esto es un clase turista Hasta relativamente hace poco funcionaban con lo que era la empresa Ferroaires Hace 5 años, 3 años Hasta el 2016 que la cerró María Eugenia Vidal Acá hay algunas cáscaras de lo que son locomotoras diésel eléctricas Estas son de la década del 50 Hasta el 93 y un poco más funcionaban Sobre todo en Bahía Blanca Esta, la Baldwin Miren lo que es el tamaño Ahora me voy a poner yo en posición para que me vean Creo que son 3 personas más o menos de alto A ver, filmame ese Mirá, mirá Miren lo que es O sea, me siento diminuto Para subir Miren lo que era para... ¿Cómo hacías? Tenía una... Sí, una escalilla Una plataforma Después vamos a ver Hay algunas que están enteras Imagínate esto Yendo por las sierras de Córdoba Llegando a Mendoza Y ver toda la montaña Acá adelante ¡Pah! Loco Igual no entiendo nada Ya me veo que arranca, viste Toco cualquier cosa Y sale Sale para adelante Chocó todo Podían haber sido conducidos Por una máquina de esta Donde ahora está El topo por el mundo Llevándolos Hacia la nada Bueno, acompáñenme Que vamos a subir A una máquina a vapor Primera vez en mi vida Y quizás la primera vez Que ustedes vean una desde adentro Si no es que vieron Volver al futuro Esta maquinita Por lo que estoy leyendo acá Va, maquinota Llegaba a alcanzar Los 160 kilómetros por hora Lo cual es Una barbaridad Y arrastraba 141.000 litros de agua Las locomotoras a vapor Están todas acompañadas Atrás de un vagón Se llama Tender Eso era donde iba el combustible Tanto en un principio Carbono, leña Como después petróleo Y agua Pero también le da más autonomía Porque no necesita Parar tanto a cargar agua Es como que noto que hay Un montón de cosas Para tocar O sea Acá me imagino Que se metía el combustible No podía manejarlo Una sola persona Sino que había Una persona Que se sentaba acá Que iba mirando Por esta ventanita Para adelante Para ver que no haya Ningún obstáculo Ni nada Después acá tenían Toda la operación Es decir Hoy en día Un tren prácticamente Lo puede manejar Una persona sola Acá creo que se requerían Tres personas Para poder manejar Todo esto Estas máquinas Yo las podemos Si queremos sacar A la vía común Del ferrocarril Y hacerlas andar Por ejemplo Nos podríamos ir A Mar del Plata En una de estas a vapor Se podría Lo que pasa Es que no están Todavía terminadas Como para un trayecto Tan exigente Esta máquina La 3925 Es la que está Siendo reparada Para esa calidad De viaje Y las otras Son máquinas de exhibición O sea Funcionan Pero no están listas Para hacer un viaje Tres largas ¿Tenés idea Más o menos Cuánto puede consumir Por kilómetro Una de estas máquinas? Una máquina Grande Está en 15 litros Por kilómetro 18 litros Por kilómetro Uy zarpado Vos Gabriel No sos ferroviario Te dedicás Esto de hobby Yo me dedico Esto de hobby Y de profesión Yo soy metalúrgico Pero podés manejar trenes No los manejo Digamos De oficio Tengo el curso hecho Pero oficialmente No se puede manejar trenes Porque no Acá adentro Si porque no estás No estás en la vía principal Donde ahí están Las limitaciones legales Que impiden Que circulemos Con un tren Sin la licencia Habilitante Y en la escalera Está la safuata Del tempo Esto es un guinche Lo que se llama un guinche Es como la grúa Del remolque El aca Del automóvil Club argentino De los trenes Cuando hay un descarrilo Iban los trenes Claro cuando desferriló Mi tren Me lo vinieron a buscar En uno de estos Pero este es a vapor El que habrá ido Con Si debía ser electrodiésel Tenemos acá Los perroviarios Del ferrocarril Siempre acompañan No hay estación sin perro Van a recorrer Ciertas estaciones Del padrino Y van a ver que hay vagones Que tienen en sus frentes Una vez Era de Vivienda Vagones y vivienda En el ferrocarril Había muchos oficios Que eran como gitanos Que se iban desplazando Por la red Los artesanos Que arreglaban las estaciones La gente de vea y obra Y vivían en estos vagones Vagones y vivienda Con cocina Dormitorio ¿Se podrá entrar? Creo que sí Está una puerta Que me volví abierto Y si vemos abierto Nosotros entramos Miren lo que es Está Parece una casita Esto como la sala Ahí con la caldera El rastrillo Tenemos hasta una caja fuerte Vamos a probar a abrirla Claro Tiene como otro ambiente acá Esto debía ser la habitación Supongo Y acá otra habitación más Que podía ser como la cocina Ahí tiene como un calentador Que lo usaban de cocina Vendían las hornallas Ahí adentro Tenían la leña La pileta Y esto que está ahí cerrado Que no se puede pasar Debería ser Aparentemente El baño Les digo que podría ser Tranquilamente una Una vivienda Está re lindo Yo me hubiera que viviría En una casita así En el medio del campo De madera Un vagón Prender ahí La caldera esa En invierno Con wifi Eso sí Hay que entender Que después de la segunda guerra mundial El paradigma geopolítico Y en la Argentina Reflejado en los ferrocarriles Cambia de lo británico A la industria estadounidense Empieza a ingresar un montón de material Tractivo Como locomotoras De industria norteamericana Sí, vos pensá que en el 48 Se nacionalizan los ferrocarriles Inglaterra se despide De la India De Palestina Inglaterra se achica, ¿no? Esto es un furgón de cola Es una de las cosas Que desapareció Con las privatizaciones De los 90 Iba al final De los trenes de carga Con un personal Con un guarda Que era lo que iba controlando Que iba Al final del tren Y en la punta Iba la locomotora Entonces el guarda Justo con el sobre todo Iba controlando Que el tren No se cortara No había Whatsapp No había Welfare Claro Y esto Es lo que el maquinista Tenía que ver Desde la locomotora De día El lado oeste Desde allá Que el tren Que estaba completo Porque el furgón Estaba atrás Y de atrás rojo A la noche Se ponía un farol De cola acá Con la luz roja Para atrás Y la luz blanca Apuntando a la locomotora Y el maquinista Siempre tenía que ver Por el espejo Que el tren iba completo Con el furgón atrás Y aparte Funcionaba de freno El furgón El ferroclub Se crea en 1972 Con lo que el año que viene Tenemos 50 años Este lugar ¿Cómo empezó a ser parte Del ferroclub? Bueno Esto surgió En el año 1992 Cuando se privatizaron Los ferrocarriles En ese momento Este sector No le servía Al privado Que había tomado Todo el suburbano Del Roca Teníamos ya Ferroclub en Lynch Y esto es otra trocha Entonces tuvimos que buscar Un lugar de trocha ancha El Lynch tiene la trocha De Lurquiza La de Lurquiza Trocha media Nos dieron este sector La sección 43 Que ya no se usaba más Porque pasaba todo Hacia la parte delantera Del taller Y esto está cedido Ustedes no pagan alquiler No, no, no Nosotros Tenemos nuestro ingreso Es el básico Que es las cuotas Que es muy poco Porque es un pequeño valor Al lado de lo que tenemos Que invertir Y después el grueso Es con filmaciones Con el público Que entra Con los souvenirs Que vendemos Eso es el grueso Del ingreso Y es Es el dinero suficiente Para poder movernos Y tener hasta Un pequeño resto Para subsistir En los momentos Que no tenemos Ingreso en público Porque de esa manera Nosotros evitamos El subsidio No es que no querramos El subsidio Pero tampoco Lo solicitamos nunca Porque preferimos Ser una ONG No tener que sacarle Dinero al Estado Nosotros ponemos dinero Para preservar Material del Estado Preservamos Todo Digamos Desde libros Hasta objetos pequeños Y después pasamos A locomotoras Coches Vagones Un poco de todo 10 el vapor Y restauramos Para que funcione En general Esa es la idea ¿No? O sea que si una persona Tiene un elemento ferroviario En su casa Lo puede traer Sin ningún problema Y acá será aceptado Por supuesto Por supuesto Estos son todos manuales De lo que tenemos Todos originales De vapor De diésel O sea si quiero aprender A usar una máquina Vapor Me leo todo esto Y más o menos Sí Y después mucha práctica Y la máquina más vieja Que tengan acá ¿De qué año es? Acá tenemos de 1890 Tenemos la locomotora grúa Que cuando uno entra al predio Y está ahí al lado del ferrobar Acá el club está abierto Sábado y domingo A partir de las 14.30 Visitas al público Una entrada muy accesible Queremos mostrarle A nuestros nietos Y nuestros hijos Que es lo que hicieron Nuestros abuelos Acá está toda la vajilla Claro Original que te servían En los vagones comedor Miren lo que es En los coches comedor El lujo Sí Mirá lo que es Esto es una vajilla increíble Todo plata ahí ese Sí Alpaca o plata Sí Alpaca creemos Tremendo escudo Ese ahí abajo Y ese iba mucho Ese iba a los furgones postales Ah Ves que dice Correos y telégrafos Sí Esos eran los laterales De los furgones postales Está como para tener Una de estas placas En tu casa Así nomás Hay una cultura de la placa Viste en el ferrocarril De la placa y el desguace Cuando se deja de usar ¿Ves? Otra placa Vos preguntabas Que se hacía en la Argentina Guriasco fue Una de las primeras Fábricas privadas Este es todo el plano De los talleres de escalada Sí De mías Sí Sí Acá está todo Nosotros estaríamos Por acá Se llevaban Se trasladaban En una mesa transportadora No dependían de la vía Como no tiene manurio Y dan una vuelta Nos iban transportando Para ir de nave a nave ¿Tenés idea Que es todo esto ese? Un poco Hay un montaje Hay de todo Un poco Un triciclo ¿Qué era? Como para limpiar la vía Y esas cosas No, no, no Usaba el personal de vía O ver si había volviendo Si había volviendo En la vía El personal de vía Claro Ahí está en la foto Mirá Ahí hay un claro Más o menos Cómo funcionaba Después tenés de todo Alcusas Para llevar kerosene Este coche fue hecho Íntegramente No solo en la Argentina Sino en remedio escalada Por lo general Estos coches Hacían trayectos largos Mirá Esta es la parte De Digamos De Lo que sería Un dormitorio Yo hice el mismo En el tren transiberiano Ahora lo estamos haciendo En un tren Que iba a Tucumán Hace 50 años Vos me viste justamente Haciendo esto En el transiberiano Estamos en remedio escalada Mostrando un tren Que nos llevaba A cualquier lugar De la Argentina Mostrando Que era un camarote Individual este ¿No? Que ahí veo Que tiene calefacción También el tren Lo cual no es poca cosa Tenemos acá el baño Bueno esta cortina Londinense No me imagino Que es original No, no En algunas cosas no Pero tenías Notes el detalle Que tenía ducha El inodoro Lo cual los trenes Suelen tener La letrina generalmente Pero este venía inodoro Tenía cocina el tren Una cocina Una especie de cocina económica ¿Pero esto venía con el tren? ¿O fue una...? Sí, sí, no La cocina esta sí Cocina económica leña Exacto Antiguamente Vos te podías alquilar Un vagón de estos Seguirte con tu familia Justamente El concepto de viaje Antes era totalmente Distinto al de ahora Antes las familias Las más aristocráticas Las más pudientes Podían hacer viajes Trayectos más largos Incluso a puntos En donde ellos Estaban sus estancias Claro Y a partir de ahí Bueno era toda una Digamos Una posibilidad Que no había Por otra parte Una alternativa distinta O sea Llegar con el tren O no llegar Claro Estamos acá en esta pequeña estación de tren Que se llama Ferrocarril Económico Sud Una trochita Que te lleva a recorrer Todo el ferroclub Y que incluso Continúa hasta la Universidad de Lanús Ahora está cerrado Obviamente Por los motivos de la pandemia Pero bueno Vamos a dar una pequeña vueltita por acá El pasaje cuesta 30 pesos Pero con la entrada Te dan ya un pasaje Para poder circular Por esta zona Sin cargo Va bueno Con el precio de la entrada ¿No? Acá está Estamos diciendo que va a ser Su primer viaje en tren este Sí, sí, sí Totalmente En remedio escalada Saliendo para un topo por el mundo En una trochita El primer viaje en tren De esta niña Que afectada por la pandemia No pudo viajar en tren Bueno te tiro un dato más Para así de primero La primera palabra que dijo Fue tatá Que es tatá Tatá Le dice al tren Y como en todos los lugares A los que voy Hay una topo anécdota Acá también la hay Cuando era niño Vine con la escuela Al ferroclub Paseo casi obligado De todas las escuelas De remedio escalada Creo que de zona sur Y me hicieron subir a la trochita Y tuve la suerte De pasar a la locomotora Esa varita mágica de la vida Que che vos El gordito A la locomotora Y cuando pasé Toqué la bocina Y con mi tremenda brutalidad La rompí Y quedó sonando Todo el camino la bocina Y medio que me cagaron a pedo Por hacer eso Pero no es que hice algo indebido Sino que bueno Toqué un poquito de más Se quedó trabado el cable Y tuvimos todo Paseo en trochita De la bocina Y yo al lado Me quedé más o menos sordo Pero bueno Hay topo anécdota Casi que no entro Es tan chiquito Es re para nenes este Como que en el de acá La última vez que entré Tenía 11 años En la India En Rusia Distintos modelos políticos No han hecho bolsa El ferrocarril De hecho El ferrocarril Sigue siendo parte De la cultura En la India Hay una fiesta Que visten a las locomotoras Con flores Los soviéticos No hicieron bolsa Al transiberiano Porque lo había construido El zar con la sangre De los rusos Acá hemos destruido En los 90 Desde el 55 Hasta la estocada Final de los 90 Hemos destruido Al ferrocarril Que es parte de la cultura Este año cumple 164 años En Argentina Era parte de la cultura De carne Y la hemos destruido Hemos canibalizado Una parte nuestra Los argentinos Los miles de pueblos Que quedaron sin ferrocarril Los talleres que se cerraron Los oficios que se perdieron Me parece que eso Es un poco más ¿No? Quiero que vuelvan los trenes Y no se vayan nunca más Quiero que vuelvan los trenes Y no se vayan nunca más Quiero que crucen los campos Los pueblos y la ciudad Quiero escuchar sus bocinas Sonando a las madrugadas Ya terminando esta tarde Los voy a invitar a merendar Al coche comedor Iba a decir vagón comedor Pero aprendí que no Así que vamos a tomar la merienda Y vamos a mostrar Que tal es adentro Oye, ¿de qué año será este? Podemos preguntar Pero es de la época De los ingleses O sea, antes del 48 seguro O sea, es como que Si el año 35 Nos hubiese invitado acá A tomar un café Nos vamos a A Torquí Claro, sí, sí Y ahí estamos viajando Es como transportarse Dato no menor Es que estos trenes Pertenecieron efectivamente Al ferrocarril del sur Y lo podemos demostrar Acá en estas siglas Que está La puerta que va Al baño De este coche comedor Y que acá está La F y la S De Ferrocarril del sur Si llegan a venir acá Al ferrocarril Les cuento que El coche comedor Tiene los precios Bastante económicos Están en precios Por así decirlo Para que tengan una idea Un café expreso común Está a 110 pesos Una latita de cerveza 170 Como para que tengan de referencia Una gaseosa 150 O sea, no les arrancan la cabeza Y la verdad que es un lugar Que está espectacular Para que terminen la visita Y se tomen un cafecito Una rica torta Como estamos haciendo nosotros Y bueno, desde acá Desde el coche comedor Del Ferro Club De Remedio Escalado Vamos a darle cierre A este capítulo De Un Topo por el Mundo Nati Ese Y la pequeña Abby Ya dormida Muchísimas gracias Por haberme acompañado acá Un guía de lujo ese Gracias a Fai Que la voz Así que bueno De esta manera Me despido de ustedes Y nos vemos La próxima Y nos vemos